Bueno, ahora hay comentarios encontrados, dicen que no, que lo de Sergio fue COVID realmente. Ah, pero hablen claro señores, vamos a ver cómo que va, cómo que no va a chimiar. El que sí se hizo una bariátrica fue... Vamos a llamar a Hito Vargas, Hito Vargas, llámame. Mi amigo Zorrilla, el hijo de Zorrilla. Ajá. Jorge, el hijo. ¿Se hizo la bariátrica? Mira, tú sabes que él no se hizo la bariátrica, pero como estamos hablando de cosas saludables. Profesor, Antonio Marte me dijo que yo estaba con él el domingo pasado, que a usted le dieron el ajo negro y no le trajo a nadie aquí. No, ¿a quién se lo di? ¿A quién? A Noemí Herrera. ¡Guau, profesor! Y nosotros esperando ese ajo negro aquí, que pone uno a brincar como un chivo. No, se lo di a Noemí, que tiene una situación cita. Y está muy bien, mi amigo. Se va a salvar a Noemí. Señores, en par de minutos vengo con nuestra gente de Garrido. Por un beso te doy mil pesos, doble goza. ¿Cómo fue la vaina? Por un beso te doy mil pesos. ¿Y a quién qué hay que dáselo? Un beso. ¿A quién tú quieres darle un beso? No, porque yo me imagino que eso es un flow, porque traen una gente para que sea lo demás eso. No, 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 es por teléfono. Si tú quieres, mira, 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 mira. Tú te atreves a darle un beso por mil pesos. Hasta por menos. Si tú le das un beso yo te doy mil pesos. Don Jochi, déjelo, 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 déjelo. Son mil, quinientos y quinientos. Oye, oye, oye. Te voy a trescientos. Y Namán, y Namán, oye. Namán está diciendo que si tú le das un beso en la boca te das cinco mil. ¡Ay! ¡No! ¡Míralo ahí! ¡Doy y medio, doy y medio! ¡Ningún dos y medio, ningún dos y medio! ¡Ningún beso con un piquito! ¡Pero para que te diera un beso esta boca! ¡Mira, muchacho! ¡Ey! ¡Dos mil quinientos que no estaba conguido! ¡Ey! ¿Y mi beso vale dos mil quinientos? ¡Dicúlpame, Salma Hayes! Bueno, mi amor, yo no sé si Salma Hayes sabe besar, pero yo sí. ¡Ahorita también es piquito! ¡Ten cuidado! ¡Ey! ¡Pero un piquito! ¡Pero que es un piquito! ¡Es una piquita! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahorita viene la mujer de doble J! ¡No te van a hacer nada! ¡Ok! ¡Son dos mil quinientos! ¡Le paso quinientos! ¡Espérate, tranquila! ¡Ajá! ¡Yo lo paso quinientos! ¡Espérate, doble J! Y si la mujer tuya se ve el video, que tú le estés un piquito a ella y te reclama, ¿qué tú le dices? ¡Tenga quinientos más! ¡De los dos mil quinientos ya vamos a pedir que le da a la mujer! ¡No! ¡No te tienes a mí! ¡No! ¡No voy a quedar yo con nada! ¡Ya tú tienes mil! ¡Son dos mil quinientos ahí! ¡Son piquitos! ¡Tú te vas a morir con piquitos! ¡Y a ti! ¡Nadie te puede reclamar! ¡No la votan! ¡No me reclaman! ¿Quién? ¿Quién? ¡Alguien! ¡No es la verdad! ¡Yo entiendo! ¡Que es una oferta como la que está haciendo la mano! ¡Señores! ¡Son seis mil pesos en total! ¡Pero que son dos mil de Garrido! ¡Hasta Albert Mena! ¡Albert Mena! ¡Albert Mena! ¡Albert Mena! ¡Qué hombre que está quitado! ¡Viene cualquier persona y por un piquito cinco mil tablas! ¡No! ¡Si no seis! ¡Porque el Gilo Mil de Garrido me lo va a volar! ¡También! ¡Son buenos! ¡Hay un dicho que dice! ¡Las oportunidades hay que aprovecharlas! ¡Este es una! ¡Qué es lo que es! ¡Son seis mil! ¡Y hay otro! ¡Y hay otro! ¡Que todo lo vele! ¡Qué es lo que es! ¡Este es una! ¡Qué es lo que es! ¡Y este es una oportunidad! Y como dicen también por ahí en la calle que cuando te llega una oportunidad si tú la desperdicias tienes que esperar que esa misma oportunidad le dé la vuelta al mundo entero ¡Para volverte a llegar! ¡Es verdad! ¡Duran un par de años! ¡Duran como tres años! ¡Para llegar otra vez! ¡Si lo hace! ¡Le hago el proceso gratis a ella de visa que no tiene! ¡De la única del grupo! ¡Ay! 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 ¡Y un beso de la placa! ¡Dios ¡Ay! 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 A mí me están menospreciando están menospreciando el producto maestro ¡Dios! ¡Claro! ¿Cuánto cuesta un visado americano? son un tres cuartos a mí me van a cinco mil negativos a mí me dan una moña también yo te digo a ti yo te digo a ti loco mira no no pero more more ponte en eso vamos a resolver esto ahora mismo ay pero estos besos míos están por un beso de la placa yo daría lo que fuera no pero espérate no pero eso no es así tiene que ser allá yo no lo voy a dar ya y a mi me rechazaron me rebotaron feo ni a Kobe Bryant Dennis Rodman a nivel de rebote oye no queremos ninguno yo no quiero nadie doble vota pudiera ser que ese dinero esos 2500 es para reponer lo que tu gastaste en el retrovisor piensalo ahí yo tenía otro cálculo esos 2500 entonces ya estaban invertidos en otra cosa hay una vainita por ahí que se llama doble reserva que es eso un ron ajá cuidado que el brugal el brugal doble reserva o sea ayer quería comprar un doble reserva uno no dos mañana que viene pues yo que estaba pensando era calculando tú dijiste me van a entrar 2500 no yo dije yo tengo par de pesos aquí dispuesto para estar a la mañana me entran eso entonces los míos los clavos para otra semana y luego tú vas a ver el juego por ejemplo no yo no voy para allá yo me voy a mi trabajo y luego me voy para mi casa un tipo de su casa si no que el tío acuérdate que el tío pero vamos una cosa oye oye doble vamos una cosa recapacite doble porque ya ella recapacita no no ya él me lo negó ya yo no quiero pero tú se lo negaste primero pero está bien pero ya yo acepté y él vino en cotiza entonces ya yo no quiero pero ojalá tú que yo te dé un piquito a ti doble jota pues como ojalá yo no lo quiero por un beso te doy mil pesos así que está usted don joji así mismo no denme mil a mil venga pero eso a quien tú le quieres dar un beso ay manda se lo digo no no y joji está dando y yo doble jota aquí está dando 5 mil pesos aquí está dando 5 mil aquí hay que darle un beso espera a doble jota espera ahora si se prendió esto esto se prendió ok oye usted me va de ahí tú ya 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 oye bien oye bien oye que ha pasado aquí Diana Pinto oye bien ah la boca es un piquito oye bien por mil pesos pero espérate 5 mil 5 mil oye bien oye cuál es la idea es un piquito oye espérate resulte bien hacer que cuando hice la oferta la more dijo que no que ella no iba a causar pero cuando ella vio realmente espérate que lo que pasa es que nada más había mil en ese momento ajá cuando nada más dijo hay 5 mil hay 5 mil ella quería y entonces dice ahora no ahora no es que soy incesto don Jorge doble jota mi hermano no pero un piquito son 5 mil para la familia tú cierras los ojos y ya y es para los dos y es para los dos claro miti miti si un piquito Diana un piquito es un piquito así con tus labios con tus labios y es que tiene esta boca mi amor ella vino con una boca como un tirapiedra para besar pero parece que Diana sabía eso porque miren además Diana yo salí yo me vengo teniendo el programa yo puse el programa con un tapón rico yo desde la momia no sé qué todo el mundo ellos rían 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 el programa pero esa parte no la oí entonces como la jugada la jugada que es un piquito que ahora doble jota se para de don piquito aquí en el centro así como ventibuto así y tú se damos un piquito y dígame tienen 5 mil pesos oye no son malos son buenos 5 mil 2 mil quinientos y 2 mil quinto digo 3 mil y 3 mil 3 mil y 3 mil no 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 porque no me metas agarritos ahí eso es nada más usted ha hecho agarritos mil de agarritos son 6 mil 3 mil y 3 mil dios mío y mire que me hace falta un beso hace rato ahí a la pibola espérate espérate no 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 gente espérate espérate señores no puede ser no es aquí es aquí no puede ser no puede ser rápido pues no va aquí para tomar la pibola están variando con el beso esos 5 mil pesos se van a perder nada más que es lo que hay que hacer pechada no pero espérate un momento espérate un momento espérate un momento espérate un momento que cogió un colorido una motivación hay que ajustar el premio de Garrido vamos a ver no pero espérate ay que colorido que hay 5 mientras tanto 5 y dividitito que lo trajeron 1 mil y 2 mil lo trajeron menudo doble j lo vieron así me cuento los ojos pero acuérdate que estamos en la dinámica de Garrido lo que estamos fomentando el amor señores el amor que viene esa malentín la pechada cuando voy a perdónalo perdónalo doble j doble j espérate doble j permiso pero ya More dijo que sí pero espérate yo tengo una cuestionante yo tengo una cuestionante dame meta dame meta claro que sí no entiendo ahora no entiendo el porqué diana está a disposición diana no está mareando diana dice que vamos arriba y entonces doble j ahora está en mareo yo dije que sí oye no estábamos esperando los 5 mil ahí está la man que se la garantía es que me da pena con la esposa de doble j no ya esto se habló no me da pena vamos a hacer algo si alguna dama está cerca de aquí en el episodio y que venga que no venga madre no no que venga no viene quien sea oye señor es un piquito si puede mandar una foto a la mejor todavía para lo saber si alguna dama está cerca de la emisora y le queda un piquito doble j y le queda un piquito doble j doble j se gana 2.500 y la dama se gana 1.500 es una grasa hay gente que para ver 2.500 tiene que esperar una quincena así que démele una menta allá abajo a la que venga para la ambiental el cosito eso dios mío vamos a hacer colapsos no 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 vamos a hacer la dinámica y un beso no 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 profesor ay pero que chulo se van a dar un besito ya yo ya yo estoy despegándome de su 2.500 mira pero que te van a decir va a haber problemas pero cuantan a 2.500 no 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 que no venga no venga no venga nadie vamos a hacer otra cosa pero aquí tenemos público también señores le doy un beso que carina la que trabaja ahí carla 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 pero y el público aquí que pasó hay dos damas claro que si a la señora de la cocina ay si el maestro está bajando el paloma son los 1.500 esa doña dice eso ella dice y pasó feliz esa doña esa doña por los 1.500 bueno vamos oye está en el aire si alguna dama está cerca del emisor recuerda que estamos aquí en la avenida Alberto Larancué el número 8 detrás del supermercado nacional pueden venir se dan un piquito con doble J y se llevan 2.500 ve alineando la cosa en tu casa mami oye que lo vienes yo llegué con esos 2.500 y hay fiesta yo tengo uno es el mismo golpe